Viene lo nuevo y viene lo mejor, con el chico rebelde del amor, desde Santa Rosa de Caunal Echa la buena te fuiste Susana, cuando yo te quería, cuando yo te amaba Rechazaste de mi, de mi te olvidarás, pero ve lo que juramos, ni con la muerte ni amor Escúchalo nomás Echa la buena te fuiste Susana, rechazando todo el amor que te di Si ahora sufres y ahora lloras, lo siento, tú misma tienes la culpa de todo Echa la buena te fuiste Susana, rechazando todo el amor que te di Si ahora sufres y ahora lloras, lo siento, tú misma tienes la culpa de todo Estirada, presumida, andadas Maquillada, perfumada Vivías, ahora que ya te has casado Te encuentro, maltratada y acabada Estirada, presumida, andadas Maquillada, perfumada Ahora que ya te has casado, maltratada, maquillada, perfumada, ahora que ya te has casado Maquillada, maltratada, maquillada, me encuentras Y con esta ocasión quiero saludar Para mi amiga de la alma, majurita de amar Escucha de nos Es que quizá está aquí tu despacho Niúca está acá con garim y mi abrita alicia Es que quizá está aquí tu manga despacho Niúca está acá con garim y alicia Niúca cuya 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 es que no habita Manatex aquí, wasa, llue Es que quizá está aquí tu manga despacho Niúca está acá con garim y alicia Niúca cuya 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 oles que vamos a perder O기�urar can yung car can y sus haben Escucha de nos Escucha de nos Niúca huyenta carim y mi abrita alicia Escucha de nos Niúca huyenta carim y mi abrita alicia Ay cuya non Es que Changちゃ피 Está acá con garim y mi abrita alicia Niúca está aquí tu manga despacho Marín y Lircan, bailo a mi casara, grín y Lircan Y mando espata, guambrita, junaita, nunca se trata de rogan que la orita Con esta canción quiero llegar a todas esas mujeres Que se piensan que son hermosas y bellas Y por eso quieren que sufrir y llore, están equivocadas Con esta canción quiero saludar a mi hermano de Bama Que son Guaspa, gracias por su apoyo Y para mi pana, pana, Humberto Gis Daniel Echa la buena te fuiste Susana, rechazando todo el amor que te di Si ayer nomás me juraste es quererme, si ayer nomás me juraste es amar Echa la buena te fuiste Susana, rechazando todo el amor que te di Si ayer nomás me juraste es quererme, si ayer nomás me juraste es amar Si ayer nomás me juraste es quererme y amarme ¿Por qué te olvidaste de mí? Muchas gracias